El día está para grabar lindos timelapses Ahí Anoche hizo mucho mucho viento Y hoy día hay unas nubes preciosas Así que vamos a tratar de grabar Algunos timelapses en la oficina Porque hay que trabajar Hay gente que ve el blog ¿Yo? ¿Ya? Que ha preguntado Oye, ¿y quién es la que se siente frente tuyo? Ah, ¿y qué pasa ahí? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? Ojo admiradores, ahí está la noche La pueden encontrar en sus redes sociales Si, ponen un saludo 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 Ya, estos días han estado súper ocupados, por lo que no he filmado mucho, así que hoy día voy a hacer algo diferente, que no es tan diferente, pero es diferente. No sé si se acuerdan, pero hace unos episodios atrás yo presenté este tarjetón, que era para una cámara nueva. Lo presenté en un episodio que está apareciendo justamente acá. Y era para comprarme una cámara nueva, porque esta cámara en la cual estoy filmando tiene dos grandes problemas. Una, no tiene el visor como para verme, entonces en estos momentos no sé si estoy grabando, en estos momentos no sé si estoy enfocado y en estos momentos no sé si estoy encuadrado. Y lo otro es que esta cámara no enfoca mientras está grabando. Entonces como pueden ver, el tarrito está vacío. Porque... Este va a ser mi primer unboxing. Vamos a romper la garantía. ¿Participas gratis en el concurso? No. Póliza garantía. Póliza garantía. Tapeles. Tapeles. Eh... Muchos manuales. Adaptador que me falta. Correguita que nos sobra. Lente. Pero ya hablaremos de este. Batería. 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 La cual me trae muchos problemas que tenga esta batería. Cargador con QR. Cable LCD. Y... La chiquitita. Es muy liviana. El plástico igual medio... No da mucha seguridad. Pero el grip es distinto. Ya... Bueno, es sumamente liviana. Es como la mía. Tiene la... La pantallita. Para saber si es que la voy a estar grabando o no. Que sea. Con chucha. Es eso. Si alcanzan el STM. Es un sistema de enfoque... Sin ruido. No suenan... Engranajes ni nada. Entonces... Mientras se está grabando... Enfoque automáticamente. Lo cual... A mi me sirve. Mucho, mucho. La batería me caga porque... Hace poco me compre un pack de... De estas baterías. Cuatro baterías. Con la que trae ahí. Tengo cinco baterías. Ninguna me sirve para esta porque... Porque esta batería es un nuevo modelo. Esta tiene la cosita hacia arriba. Esta no. Así que vamos a... Voy a cambiar de cámara. Ya. Esta es la nueva cámara. Como pueden ver... Bueno. Es la nueva adquisición de la familia. Aún no sé qué voy a hacer con esta cámara. Yo soy súper malo para... Para deshacerme de cosas. Todavía tengo mi primera guitarra. Eléctrica. Que me regaló mi viejo. Todavía tengo muchas cosas que podría haber vendido en algún momento. Pero no lo hago. Soy un cachurero. Entonces... Decidí hacerme este regalito. Porque... Siempre... Es bueno... Regalárselo. Este tarrito va a cambiar de nombre. Y vamos a seguir trabajando para comprar una otra cosita. Porque hoy día hay que regalárselo. Pero con responsabilidad. No sé ya.